Hola a todos, soy Lucia. En esta clase vamos a practicar la consonante final, SANGIEOC ¿Puedes leer estos? La primera, HAYAKO Y siguiente suena HAYATA Utilizamos la consonante inicial VIEW y agregamos la vocal A a la derecha de la consonante inicial Ahora la consonante final SANGIEOC suena como SEN DOCTOR SANGIEOC como consonante final suena igual que la consonante final GIEOC, pero no son intercambiables Al final de pronunciar, detener el flujo de aire Por eso, si no sabe la palabra que tiene consonante final o no, es casi inaudible Esta sílaba suena BAK, BAK, BAK Nunca se pronuncia BAK ¿Puedes leer esta palabra? La primera sílaba suena CHANG, CHANG, CHANG Y la segunda, BAK, BAK, BAK La palabra entera, CHANG, BAK, CHANG, BAK, CHANG, BAK fuera de la ventana Cuando la sílaba posterior de la consonante final SANGIEOC inicia con una D GIEOC, DIGUT, GIUP, SIUT, OZIUT, estas consonantes se pronuncian como sonidos forzados Aquí tenemos tres ejemplos La sílaba anterior termina en consonante final SANGIEOC Y la sílaba posterior inicia con GIEOC, DIGUT y SIUT En este caso, las consonantes iniciales de las sílabas posteriores se pronuncian como sonidos forzados Por eso la primera palabra, MEZCLADURA, se escribe así, pero suena SOKI, SOKI, SOKI Y siguiente, el verbo MEZCLAR Se escribe así, pero suena SOKTA, SOKTA, SOKTA Y la última palabra, el sustantivo PESCA Escribimos así y se pronuncia NAKSI, NAKSI, NAKSI Si la sílaba posterior de la consonante final SANGIEOC inicia con la consonante inicial YIN, la pronunciación cambia Por ejemplo, esta palabra suena CHANGBAK Atrás de SANGIEOC, agregamos una sílaba que inicia con consonante inicial YIN En estos casos, en la pronunciación, la consonante final SANGIEOC se traslada al lugar de YIN en la sílaba posterior Y se pronuncia SANGIEOC como consonante inicial Por eso, la primera frase, se escribe así, pero suena CHANGBAKURO 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 Y siguiente, se escribe así, pero suena CHANGBAKURO CHANGBAKURO Soy Lucia, esto es APRENDER COREANO PASO A PASO Nos vemos en la próxima clase Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!